Hola que tal amigas y amigos en esta oportunidad con un nuevo video para el canal donde vamos a ver como poder descargar subtítulos de videos de youtube y por ejemplo de twitter, de instagram y de muchísimas paginas mas y bueno lo que vamos a hacer es irnos a esta pagina, el link de esta pagina va a estar en la descripcion y lo que hacemos, lo primero que vamos a hacer es copiar el link de algun video, bien sea de twitter, instagram o youtube recuerden que tienen que ser videos que tengan obviamente subtítulos y bueno lo que van a hacer es copiar y pegar el link del video en el recuadro y luego dan click donde dice download o descargar en español y aquí nos muestra la lista de subtítulos que tiene, por ejemplo en español pero también tiene para traducirlo a otros idiomas en lo que es el caso de youtube para descargarlo en cualquier otro idioma como por ejemplo inglés entre muchos otros y bueno nada gente esto pues espero les haya servido, tal vez quieran la transcripcion de algun video y bueno de esta manera la pueden conseguir muy pero muy facil y bueno nada si les ha gustado pues pueden dejar su like y no olviden suscribirse para ver mas videos de este tipo y bueno nada gente hasta la proxima